Negro el 13. Negro el 13. Venga, tu asco, papá. La cadenita, tu madre, aburrame. Viste la cadenita, papá. Bueno, un juego. Voy a... Párate, párate, pígame un par de fichas, gordo. No se fía, papá. ¿Pero cómo que no se fía, gordo? Aposté todo. Si tuviera algo para apostar, apuesto. ¿Qué querés? ¿Que apuestes los calzoncillos? ¿Y por qué no te apostás la banda? ¿Qué banda querés que apuestes, gordo? ¿Qué banda? Si la banda no te luchiste más, no toca más la banda. ¿Qué no va a tocar el viernes 18 de junio en el café de La Diaria?